Muchas gracias, señora Ministra de Vivienda, Paulina Zaval, Donaldo Cornejo, Presidente de la Cámara de Diputados. Agradezco tanto esta invitación y la posibilidad de dialogar sobre los temas urbanos. Y la verdad, las cosas es que me encanta escuchar cómo hay un encauzamiento que marca un rumbo en el diálogo que es bastante convergente. Quisiera también empezar, como hizo, tomando algunas de las palabras de Luis Eduardo, que dice que sin duda, en el caso de nuestras ciudades chilenas, estamos bien a la vanguardia de las ciudades latinoamericanas. Y eso tiene que ver con la cobertura de redes, de infraestructura, de redes básicas, de agua potable, alcantarillado, electricidad, y qué sé yo. El otro día me tocó participar en un congreso latinoamericano de tasadores y comentaba algunas cifras y a la salida una cantidad de gente decía, no podemos creer que en este país eso sea una realidad, o sea, porque no solamente hay cobertura de agua, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, cobertura escolar, cobertura de salud, etcétera. Uno podrá tener algunas críticas sobre cómo funciona el sistema de educación, pero no cabe ninguna duda que hay cobertura. Incluso más. De las cosas más sorprendentes es que la gente se extraña cuando dicen que Chile es un país extraordinariamente seguro en el ámbito internacional, el tema de seguridad ciudadana se mide en función de homicidios cada 100.000 habitantes a años y resulta que nosotros estamos a nivel de entre 3 y 4 homicidios cada 100.000 habitantes a años, que es el nivel que tienen los países europeos. Y resulta que por América Latina las tasas son 10, 12, 15, y en los peores casos en El Salvador y en Guatemala, son 100 homicidios cada 100.000 habitantes a años. Entonces, yo creo que es rebueno ser autocríticos, pero también es muy importante que tengamos una perspectiva equilibrada. Yo quería, a partir de esto, quiero decir que sí, en este contexto entonces uno se pregunta si estas ciudades que están tan bien, bueno, los temas son los temas que se han planteado y que plantea la reforma, que plantea la política nacional de desarrollo urbano y que yo diría tienen que ver esencialmente con asuntos de equidad. Quería situar un marco porque hay una cosa que me parece que donde yo quisiera poner el énfasis, que es una cosa que tiene que ver con el marco político ideológico con que se abordan estos temas. Y quería empezar hablando sobre temas de financiamiento. El Gran Santiago tiene 72.000 hectáreas, que son 720 millones de metros cuadrados, y yo, perdón, podría apagar un poquito las luces porque yo no veo lo que yo mismo escribí, entonces, y no es que me vaya a dedicar a leer esta presentación, pero quería ver los números que no me los sé de memoria. Y eso, fíjese que eso significa… No, me muevo yo. Gracias, señor presidente. En referencia, la construcción del país no ha ido a la precariedad de 82 millones de dólares. Y, como contable, lo mismo puede ver que la independencia de Santiago muestra que desde el año 82 hasta hoy día los precios de los terrenos que se van al mercado, que no es un índice, han subido desde el punto más o menos 0.6, 0.7 veces al metro y hoy día están a 0.10. O sea, si es verdad lo que yo les estoy diciendo, esos 29 mil millones de dólares van a ir comunicando por aquí. Y eso es solamente el suelo. Así considera que no lo es mueble, que no lo es cultural. Entonces, lo que pasa es que es muy importante en este proyecto de financiamiento contemplar eso como financiamiento porque resulta que es un origen endócrino. O sea, está en la misma ciudad la posibilidad de lo que es lo que la ciudad necesita para, por eso, que funciona en el futuro. Lo que pasa es que, y para eso en efecto, es muy importante desde el punto de vista conceptual, económico, también político y ideológico, tener en cuenta que la globalidad, por definición, no tiene como mucha parte ningún esfuerzo productivo. Ahí cae la gente, y ahora cuando hay muchos empresarios, que actores económicos, se quejan porque dicen que estoy teniendo que dar parte de un esfuerzo al Estado. Pero resulta que, bueno, uno puede entender ese tipo de postura, pero resulta que aquí estamos hablando de ganancias de riqueza que no tienen como mucha parte de un esfuerzo de parte de los empresarios, sino que sí creen que el centro empresario es lo que le da derecho a captar esa frugalidad. Son un banal que cae en el cielo. Y ahora es un banal que está bajo el predicho, porque cuando las ciudades crecen, la economía crece, los primeros que uno tiene es que crecen los precios de la tierra, y eso no se sabe, bueno, eso es una cuestión. Hay, es muy importante, quisiera detenerme un poquito en esto, que en Chile hubo, en el gobierno de los gobiernos de la gente popular, una nutrida historia de las organizaciones de la humanidad en negociaciones bajadas con la comunidad. Tal vez, y puse ahí, mencioné, solamente dos. Uno, el paso subterráneo del trato de carril, el de la familia normal. Uno se pone en la ciudad y le llaman a la gente y le muestran las cosas que uno... No, porque yo hablo con la mano. Si usted me pasa eso, yo me quedo muy... Gracias. Y entonces uno indica lo que es la cosa que viene, pero muchas veces no, las que no ve, resulta que hay un paso subterráneo del ferrocarril, entre la estación central y el puente de la mano, y eso se construyó sobre la base de una construcción de mejoras que hicieron los vecinos, para lo cual se trabajó una tremenda historiante ley especial, en que esto funcionaba sobre la base de que los alcaldes de las comunidades locales conseguían que el diputado de la región les ayudara a generar un proyecto de ley, y en ese sentido tenía dos elementos corporales. El primer elemento es que facultaba al municipio para ayudarse en el mundo del proyecto, que había cambiado el proyecto, y el segundo proceso que tenía el proyecto de ley era que la municipalidad iba a poder cobrar una sobretasa a los bienes de los países mientras, hasta que existiera la verdad, es decir, los vecinos van a dar un mejoramiento. Ese es el caso de la quinta del paso subterráneo, el caso de la pastoralidad de la vida, y el caso de una parte fantástica de experiencias de financiación de inversiones municipales locales, se mete ello, mercados, todos los mercados municipales de Chile, muchos de los mercados municipales tienen financieros en un templo, hoy día no hay mercados municipales, hoy día no hay mercados municipales, todos los ramales, prácticamente todos los ramales ferroviarios, porque el Estado se hace cargo de construir la línea norte-sur, prácticamente todos los ramales ferroviarios, y si se construye la zona de negociación, en el centro de la carretera del Estado, los primitarios de los puntos y las haciendas que hayan para los lados, pero hay que ser muy conveniente para esos primitarios, tener habilidades de transporte para sacar sus productos, y no procurarlos y su bus, entonces se negociar, vamos a construir esta naval, vamos a construir el transporte, pero bueno, ¿cómo va a lo que? Entonces si llegara, vamos a lo que los dueños del mundo, ya pagando por una sola tasa, a los valores de nuestro real, hay elementos, en el centro de Illo, puede ser que se llama, hay centavos de léxica, hoteles de turismo, en algunos lugares especiales, hay una cama, muy fabulosa, que está en el centro de Illo. Creo que ni a falta de iniciativa del gobierno central, también a falta de iniciativa de la alcaldía. Se me ocurrió en alguna vez cuando recién elegimos a un paro, que decía recién que se juntaron a una alcaldía, que se iba a hablar de recursos y financiamiento, y no había rara, por supuesto, entonces la pregunta de Miguel era, no, ¿cómo vamos a seguir? Les comenté esto. Había mucho, ¿por qué no hacen los proyectos que a ustedes les importan más? Se van en contacto con su diputado, háganlo en la comunidad, acepten estas cosas para que se están de acuerdo, y vamos para adelante, acumulando leyes para que le hagan cosas que son importantes a sus comunidades. Gracias. Es un siguiente, porque aquí hay un tema político de fondo, que es muy importante, con respecto a la ciudad y de los municipios, que en el tema político que existen hoy día, es fundamental definir la prioridad, qué es ese cargo de qué, y entonces, en el tema de hoy día, los municipios no se pueden enceudar, pero hacen la cola larga de la ciudad, de que cada día tiene el problema, empiezan las presiones son las unidades perifinas, más adelante voy a mencionar otra cosa, pero aprovecho de justificar dos cosas que no importa de pagar. Uno, es que, como decía el Eduardo, el 80% de las medidas que no bajan, y el 20% de la vida, pues, pagan algo, no necesariamente todo lo que les correspondía a pagar, pero resulta que el problema no es solamente normas constituciones, que el problema es que, como no se cobra la construcción, el cobro del precio de la basura, abajo, cuando la va a vender en las construcciones, desde el 20% casi la idea del precio de la basura, tampoco. Entonces, ahí hay un gobierno, se ven lo dejo, se ven en la municipalidad, cuando se ven en los cargos, en la empresa sanitaria, y en la empresa sanitaria, y en la empresa sanitaria, que le ha ayudado a pagar esa duda. Entonces, hay un tema muy importante, el concepto de voluntad política, de manera política, de manera política, de manera política, de manera social. Y lo otro que me parece muy importante, es que se queden a la empresa sanitaria, en la empresa sanitaria, en el principio de la empresa, y pasan los procesos participando en la empresa. Y voy a mencionar, que estas populaciones de pluralidad, se dan en un montón de otros países. Entonces, quería mencionar, especialmente, un caso colombiano, colombiano, que es la construcción de mejoras, y que ha financiado, cada vez, que todas las obras públicas de las ciudades, son la base, la solidarza, a la construcción de los países, que se extinguen cuando se paga la deuda. Bien, lo que me parece más atuto, es que además han sido capaces de innovar, porque esos procesos de exponer, ese cobro, ya está en la cultura colombiana, pero no significa que no había fatiga para ganar. Entonces, a un alcalde muy astuto, se le ocurrió, hizo una programación completa, del sistema de amigas de alcalde, y se le ocurrió, usando algunos elementos constitucionales, cambiarse de carril, y entonces, llamaban a la asamblea de la comunidad, la asamblea de Cabildo, y le propuso, todo el plan de asamblea, y le dijo, esto puede ser toda esta cantidad inmensa, millones de dólares. Entonces, le propongo, que haya, una sobrecasa a la gasolina, porque como es realidad, los que paguen los que la usan, 14% sobrecasa. Ah, bien, tenemos un revuelo, porque va a ser puerto corto, la gente le dijo, ¿sabe? 14% no, hay mucha placa, hagámoslo más lentido, y aceptamos 7%. Segunda condición, ¿sabe? Todo lo que se recaude de ese fondo, se va a ir un fideicomiso, que tenga acceso público, y lo pueda hacer toda la gente. Nosotros queremos financiar las obras, no queremos financiar la educación. Y se hizo, y se renovó, y curiosamente en Colombia, hoy día, se ha estado cambiando, de la sistema de pago, de construcción de mejora, que va asociado con las construcciones de países, o sistemas de sobrecasa, de construcción de la obra, de valorización real. Lo otro que quería comentar, es que hay que ser creativos también, y uno puede jugar con el mundo, y existe una cantidad de otras cosas, que son muy creables. Por ejemplo, los brasileros inventaron una cosa, que se llama el impuesto de suelo creado. ¿Qué significa? Cuando se aumentan las densidades, la gente que quiere densificar, tiene que pagar, como si estuviera comprando el suelo de nuevo. Por ejemplo, si es lo que se ha hecho, y la seguridad de uno a dos, es como si compraba el suelo de nuevo. Entonces, claro, no es justo porque el impacto de la valorización que tiene el campeonato, no se capitaliza el beneficio de la ciudad. Quería decirle que yo quiero correr en los pocos minutos que tengo, y que me queden por el énfasis, en que tiene que dar la decisión política. Porque, claro, uno cree que estas cosas se pueden hacer, en que copio, en que es natural, en que todo lo que dice el medio de la ciudad, no suena rebonica. Pero la verdad, uno ve, ¿no es cierto?, es que la política del desarrollo urbano, dice que la decisión será solo de recuperar globalidad cuando la origen de la valorización son inversiones públicas. No, no, muchas gracias. Eso dice generalmente, y a mí me parece que eso es una libertad absurda, mensaje, y innecesaria. Globalidad son las valorizaciones que nos tienen directo de esfuerzos productivos propietarios, por definición, y hacer que el dinero sea privado, público, electado, de un cambio enorme, etc. Entonces, creo que, lo otro que uno ve, que tampoco en el gobierno hay mucha voluntad de trabajar en el tema de la cultura de la pluralidad, porque, porque luego se podó el debate y solamente para la pluralidad habrá algún efecto, algún efecto tribunal cuando la pluralidad supera la 8.009. Y uno está pensando en la aplicación de las propiedades, bueno, resulta que vivían tantas más de 8.000 UF en esta ciudad, vivían tantas más de 8.000 UF de la aplicación, unas mil. Tener clubanía de las 8.000 UF ya debe ser como 3 o 4. Entonces, yo no sé qué están pesados los legisladores que no han dicho eso. Claramente, no estaban conscientes ni tenían ganas de ver esto de que cada vez que el precio del suelo aumenta en un UF se generan 29.000 millones de dólares. Y creo que además de ese club este por ejemplo, uno podría querer que se recupere una mano, pero no todo. Hay evidencia en el mundo también de algunos gobiernos audaces, para la verdad y más audaces, que quisieron quedarse con todas las propiedades. Y entonces, ¿qué pasó? se trabajó en el mercado porque la gente que tenía la propiedad pensaba que tenía un derecho a la pluralidad y entonces, sencillamente, costaba que no se creer la propiedad y no se creer la propiedad. cómo es la potencia del tema de las ciudades. Hay una tendencia de lo que ha sido la población mundial y cómo esto se dispara a partir del año 1800, cómo es que se ha ido urbanizando el mundo y que ya estamos con una suma de la población mundial urbana. mostrar cómo es que existe una asociación directa entre el grado de organización y el crecimiento económico. Es decir, esta noción de que las ciudades son los motores de la economía es una noción súper potente y muy vigente en todo el mundo. Entonces, uno puede ver una colección de países muy diversos cómo es que la medida que aumenta la proporción de población urbana va creciendo el ingreso per cápita en el tiempo porque esto lo marca el tiempo. Entonces, estas cosas aparecen con muchos fondos también y ahí está lo mismo. Las ciudades son los motores de la economía. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Quién es moderador? No, no hay moderador pero te digo que puedes continuar y a las 11 interrumpí pero son las 11.15 así que continúa. Continúa bien. ¿Cuánto rato me queda? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? Diez minutos, gracias. Para poner los éxas. Entonces, quiero poner el éxas en esto de que la mayor parte del espacio urbano es privado. La ciudad se mueve en función de la operatoria del mecanismo de mercado. sin embargo, la suma de intereses individuales no hace la ciudad y una ciudad sin gobierno colapsaría. La esencia de la naturaleza de la ciudad es lo público. Lo público remite a lo político y lo político remite al ideológico. Sin embargo, no se conoce el desarrollo ideológico o postura política de los partidos de la ciudad. Entonces, está la ministra con justa razón que está contenta porque está echando usted el debate en el debate nacional. A mí me parece eso buenísimo también. Bueno, pero resulta que esto no es una cosa que se ha dado a los 10, que es muy importante que el partido político déjenme lo que quiera y tenga postura. Y resulta que si ahora hay una política urbana, es muy importante echar a frente y decir cuál es el fondo ideológico. Una de las grandes carencias de este documento de política nacional de desarrollo urbano es que no dice nada sobre el derecho de lo real. Y resulta que las dos políticas que dijo Proche tienen en fin a nuestra establección del concepto de derecho de lo real y la política de los mercados como ellos que dicen las ciudades. Pero esta política no dice nada. Esta política es una política neutra y ideológica. Y yo siento que eso es una gran de esta política. Es el mínimo común denominador que se considera que se pudiera poner de acuerdo desde la derecha a la izquierda. Y por lo tanto, es el mismo común denominador. Entonces, no tiene carácter que lo representan dos. Y si la familia lo ofrecería a la gente que hizo por el hecho que se hizo un charro extraordinario, esto se podría capturar y terminar. todos los buenos que es tener la cultura formando, los temas, etc., como música supermercada. No es mi salsa, no es cierto, de él, ni un rap. No. No tiene carácter. Y ese carácter se lo tiene que dar al gobierno. Y a mí me parece que es fantástico que exista la conclusión que vaya a enfrentar la política porque esa conclusión es lo que tiene que darle rumbo al... al... Bien. Y entonces, si es cierto que en la esencia se canso la de lo público, entonces, tenemos que... tenemos que... poner el énfasis en las cosas que son lo público. Y quería comentar con sus críticas públicas que hoy en día sería bueno que el Ministerio atinara. Porque resulta que eso, porque resulta que se sigue prendiendo... El Ministerio haciéndolo, sigue exigiendo al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Vivienda Nacional que tengan terreno para financiar el presupuesto. Entonces, no se mantiene cómo funciona eso. Si bien funcionando el Ministerio ya le hace por... usted ha sido un trabajo para ir a mi muerte que resulta que pude un depurio y que era esa sanción de un terreno de 1.600 hectáreas que se vendió de 500 pesos al mes a saludable. Circunstancia de los pisos, circunstancia de que la sociedad le llegara a 250 hectáreas dentro de la agroquina dentro de la vacación de ese mismo y no hay carácter. Entonces, uno empieza a mirar y empieza a descubrir que es muy importante que cuando hay una política urbana haya directrices que se hagan cumplir. Suelos van a sobra. Fíjense que... Perdón. En Santiago tenemos las 25.000 hectáreas más 1.700 hectáreas de sitios de baja intensidad de uso. Estamos pensando que necesitamos suelos para los pobres para aceptar la vivienda social. Quedan 25.000 hectáreas más 17.000 hectáreas de suelos realizados con baja intensidad de uso en dos sitios que son oficiales del Ministerio de la Vivienda. En Concepción pasa lo mismo. Hay... Valparaíso la plan reguladora que se acaba de probar define 45.000 hectáreas en cultas y que la mancha urbana tiene 12.000. O sea, Valparaíso tiene su lugar en los próximos 100 años. ¿Por qué se hacen esas cosas? Se fomenta la circulación. Todos esos trabajos que se informan mano no urbana mano pública y todos esos trabajos que se incorporan mantienen el valor de la abuela fiscal y un 1% del valor de la abuela que se viene en los precios de la ciudad. Y resulta que entonces es un fomento que es como Morelia a Freya y a Chacho. Resulta que es un estímulo de la circulación a mí también. En Concepción pasa lo mismo. Se aprobó hace unos años un plan que define 60.000 hectáreas o sea que tiene una mancha urbana de ese niño o sea que le vamos a tomar de 100 años. Entonces, por todos lados se crea la gran fortuna. Bueno, ¿qué ocurrió en el mundo político en esta realidad? Los partidos analizan los intereses se preocupan a quitar la larga historia y triste historia de los cargos reguladores comunales pasando por la última aprobación del PRC7 que se inició en el gobierno pasado la recientada a Chile y que se aprobó en el gobierno de San Piñera y que hubiera inuncia que hubo porque la justificación de eso es que faltaba solo para la vida social. Resulta que con esto aprobado se puede construir el 8% del gobierno que se definirá en la vivienda social y todo se cumplir en función 1.700 viviendas sociales al año. Entonces, a mí me dice que es propósito aprobar una reforma en la vivienda de 10.000 de la ciudad para poder construir 1.600 viviendas en la vivienda. O sea, hay otras cosas fantásticas sobre todo del suelo que hay en el sentido de que un estudio que hizo Pablo Colchucci que llegó a la cámara que llegó a determinar que solo en la estación del metro se pueden construir 22 millones de metros cuadrados. Bien, resulta que las proyecciones que hace la SECRA para el Gran Santiago dicen que se va a necesitar construir 48 millones de metros cuadrados para la demanda habitacional. Esto es lo que hace el proyecto. Resulta que alrededor, resulta que sí, sí, 500 metros alrededor de la construcción se podría hacer toda la larga de suelo para construir viviendas en los próximos 12 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo, nosotros, que bueno, debe importar que haya decisiones políticas. Si me da un segundo termino porque ya tenía pretenida esta construcción de financieros municipales, ¿cómo es que las contribuciones constituyen el 38% y cómo es que las contribuciones no funcionan? Lo primero que tiene es que la ley de la mano que firmó que el Chefe un día antes de eso elimina que la aumenta la restauración cuando se hace el trabajo al 10% del incremento. Bueno, resulta que si las propiedades aumentan mucho valor y se mantienen la misma reducción en la propiedad de cine y en el ritmo de los recorrecones, no, ustedes podrían estar condenando una estrategia estratégica que se puso para el municipio. Solo el trabajo de eso, porque lo que sucede es que cuando se sobrepasa el 13-16-50 va a la tasa y aumenta el mínimo incendio. Oye, no, el mínimo incendio de NPLF que como los avalucos son muy malos. El trabajo es el 16-50 que es muy malo. Si uno puede suponer una propiedad que dice el 16-50 que no va a un fiscal que más millones es probablemente de la cadena de millones. ¿Cómo es que hace un exento de una propiedad que no está a la gente de millones y no es capaz de hacer un aporte de construcción y una tradición a la comunidad y al servicio a la municipio que vive? A mí me parece que es un tremendo despropósito. Hay un mínimo exento. Hay una cantidad corta de excepciones agrícola Lo que decía Pederla hay carreros agrícolas de los individuos humanos. En la última casa en el metro de 40 hectáreas en el medio de la derecha se reunió 100 millones de dólares que se daban acá y que tenía designación de uso de agrícola y a uno de cero por hacer un señor de fe se le dio el señor de fe entonces hay muchas de la necesidad total que regula eso. Por ejemplo que sin ninguna razón la vivienda que está en la tierra como una más propia de este país para que se se va a una más perdida y pobre que tiene un descuento de 40% de la misma memoria con las mismas características físicas calidad patria y todo si se construye el 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 si es la misma casa como le está en el puertecillo o le está en la embaraza o en la iglesia que funciona una persona fantástica o en pichera de un descuento de 40% de un pago construcción si se da un colipo y de la humanidad ¿Cómo ese cuento no entiende son cantidades grandes de la y lo otro que sucede también a propósito de esto es que de la aplicación es que el servicio de la comunidad es que es coordinada como yo si está ministra en la comisión pero supe el servicio ha decidido que la parcialidad de la 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 tienen uso urbano son todas directas son todas directas y la gente la cien está gorda no es verdad lo que está generando impacto en la ciudad los accesos las carreteras etc no 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 el servicio es que no está cobrado por no 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 sino por salud nacional ¿Usted que no vean para mucho no bien se vende el defenador mire hoy día por esto ya voy terminando hay vivienda de 10.000 11.000 12.000 millones que tiene menos 140 millones cuadrados por lo tanto tiene un descuento de 50% del pago que usted durante los primeros 10 años ustedes se pueden imaginar que el fisco necesita subsidiar a alguien que compra vivienda de 12.000 12.000 12.000 a mí no ha sido un sentido entonces si vamos a ser personales vamos a caminar todos el mismo camino y vamos a cuadrar la cosa vamos a recortar fondos para la ciudad y para la comunidad cubana ahí todo el tema ya y mire termino mire termino creo me parece que además del ideológico hay un tema el de cumplir el sectoral así que se habla de la sacrificación de los valores mire lo que sucede en las ciudades que se llena en todas esas excepciones es que la propiedad hace donde están los valores del suelo y los valores del suelo hacen que ya vaya a llevar el paso para que las viviendas para los más pobres sean los más pobres y los más pobres se acaban más lejos y entonces lo que se va no solamente el problema de accesibilidad interna y que dice para una familia hasta el cuarto que estén si andan los dos estudiantes y los adultos se gastarían el 20% de presupuesto familiar el transporte solamente no bueno por eso existen los colapos entonces claro entonces cuando el ministro dice que hay que atacar firmemente el deje que no paga cuando paga los pobres ayer eso es lo que hace ahora hay un riesgo que se arrocha pero en fin y están los temas éticos que me ofrece el tremendo suben los meses ayer y entonces se cumple una acción perversa de llevar bien que dice a los que tienen les será dado y a los que no tienen hasta los pocos que tienen les será quitado y eso es una acción perversa de su porque los que tienen pierda propiedades de tierra se valoriza de su riqueza y los que no tienen se dan para afuera hay tema un poquitito más candente que la iglesia brasileña se atribió a por el terreno de la y en ese corazón se va a poner a la política humana no sobre el derecho a propiedad y el tema se sabe desde el proceso de apoyo a la y dice cita este documento lo voy a poner así una cística del Papa que dice la tierra le fue dada a todos y no solamente los ricos y él existe la propiedad privada no constituye para nadie el derecho fundacional y absoluto nadie tiene derecho a preservar o hacer su inscripción a aquello que le es subéfono que le falta lo que necesita en una palabra el derecho y propiedad nunca le ejerce ese detenimiento del bien común según la tradición la tradición de los padres de los padres de la iglesia y de los grandes teólogos y luego en este mismo momento en el momento de Brasil sigue en el proceso de los primeros mundo cuando dice de la constitución apostólica de cada uno exceso cuando dice Dios decidió la tierra con todo lo que ella contiene para el uso de todos los hombres y pueblos de modo que los bienes creados deben cariñar relativamente a las manos de todos según la justicia secundada por la calidad finalmente a todos les existe el derecho a tener una parte de los bienes y siempre para ser sus familias sin embargo aquellos que se encontrarán en el estado de la necesidad el derecho a topar y a los demás lo que necesitan gracias